Enfermería técnica en Carrión te forma para ir más allá de la asistencia. Un bachiller técnico de enfermería de Carrión es un profesional que está 100% con el paciente. Se trata de mucho más que dedicarse a habilitar camas. Velamos por las necesidades básicas de cada persona. Hombres y mujeres pueden ser bachilleres técnicos en enfermería. Todo depende de la vocación y de poner todo el corazón para mejorar la calidad de vida del paciente. Así es Enfermería técnica en Carrión, licenciado por Minero.